Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. Falleció en Quito el artista popular Luis Palacios, más conocido como Fosforito, considerado uno de los grandes representantes de la magia ecuatoriana. Desde muy pequeño se obsesionó con la magia, utilizando las cosas simples para lograr que aparezcan y desaparezcan, cautivando a niños y adultos con su arte. Yo creo que lo debemos recordar siempre a él porque ha sido un ícono aquí en el Ecuador para la diversión de los niños como para los grandes. Ha sido un ser humano muy hermoso, tanto como maestro como amigo. Se lo llamó Fosforito debido a que su profesor de magia, al ver su físico, lo bautizó así. Fosforito fue un personaje de la vida cultural quiteña. En sus representaciones manifestaba, soy el payasito del pueblo, esa es mi aspiración máxima, que me llamen a todos los barrios. Bueno, yo les recuerdo como mi maestro de maestros, uno de los grandes artistas que ha tenido el Ecuador. Siempre él tenía la alegría en el corazón y la alegría para compartir con toda la sociedad del mundo. Fosforito creó un grupo de magos, denominados Círculo de Magia, para estudiar y compartir sus destrezas. Digamos, yo creo que eres la primera persona en el Ecuador que hizo la magia, ¿no? Actualmente podemos encontrar libros, podemos encontrar el YouTube, todo, ¿no? Pero en esa época él fue el que inventó las cosas, los primeros aparatos acá. Entonces es como un pionero, como una persona valiente, ¿no? Este es un homenaje de la Casa de la Cultura al actor y mago Luis Palacios, quien nos permitió una ilusión en la vida. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural.